...de la prensa, distinguidos periodistas, agradecemos sinceramente la participación de todos ustedes en estas primeras informaciones que vamos a suministrar sobre la adhesión de la 31ª Copa Internacional del Consejo Romano. En Nueva Vez, la Asociación de Boxeo de la Romana se dispone conjuntamente con la Federación Dominicana de Boxeo a celebrar una nueva edición de este tan importante evento que ha sido tan significativo para el boxeo, no solamente para el boxeo dominicano, sino para el deporte en sentido general, porque esta Copa ha producido atletas de alto nivel como Pedro Julio Nolasco, el primer medallista olímpico dominicano y otros grandes atletas que han brillado en el boxeo mundial. Hasta ahora, los equipos participantes en esta nueva edición serán argentinos, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, en superior y juvenil y las romanas. Este evento será en las dos ramas, en varones y hombres. Nosotros esperamos que la participación especialmente de las mujeres, que gusta tanto a ese tipo de combate, tenga la lucidez que espera el pueblo de las romanas. Y le aseguramos que así será. Por eso queremos hacer una exhortación a todos los aficionados del boxeo, aficionados a la redundancia, que nos dan apoyo, asistiendo regularmente a este evento, que comenzará el día 8 y culminará el día 11. Tenemos aquí impresas, que vamos a distribuir a todos ustedes, la cantidad y los nombres de los participantes por equipos. Para cualquier otro detalle, estamos aquí... ¿Alguna pregunta? El profesor... ...Piliar, y quien me sabe. Muy bien, buenos días. Atene de... Yo te lo doy, llévatelo. ¿Tú sabes de eso? Oíste. Ahí está el ritmo.